Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión de salida y lo que es la resistencia de entrada de dicha red. Siendo la resistencia de entrada el cociente entre la tensión de entrada, es decir, la B-input, y la corriente de entrada que es la I-input. ¿Bien? Bueno, me dan los valores de tensión de entrada y de los resistores R1 y R2. Fíjense que estos dos resistores son R1 de 1 kilo ohm y estos son R2 de 10 kilo ohm. ¿Bien? Perfecto. De nuevo esta red es una red desconocida, es decir, es muy diferente a todo lo que veníamos viendo también, al igual que en el caso anterior. Pero lo único que tiene esta red que nosotros podríamos identificar como conocido, por así decirlo, es esta parte de acá. Es decir, la pequeña red conformada o subred conformada por el amplificador operacional ideal y este resistor R1 con este resistor R2 que eso forma lo que es un inversor de tensión. ¿Bien? Eso sí conocemos nosotros, podemos llegar a identificar. Bueno, ¿qué haríamos nosotros en esta situación? Bueno, lo primero sería identificar todos los nodos, los nodos primarios de esta red. Bueno, este es el nodo de tensión de entrada, Bain. Este nodo y este de acá son el de tierra, que están a un potencial de 0 voltios. Este nodo de acá, fíjense que por equipotencialidad en los terminales de entrada de un amplificador operacional, si este terminal está a 0 voltios, este de acá también va a estar a 0 voltios, es decir que esto es una tierra virtual. Ponemos 0 voltios, esto es tierra virtual. ¿Bien? Este nodo de acá, no conocemos su tensión, entonces podemos ponerle, como en el caso del video anterior, BX. ¿Bien? Este nodo de acá y este de acá son el mismo, que están a un potencial VO, que es el nodo de salida. ¿Bien? VO. Lo mismo este de acá. ¿Bien? Perfecto. Ahora, nosotros, esta red de acá, sabemos que, o subred, sabemos que corresponde a lo que es un amplificador del tipo inversor de tensión. ¿Bien? Es decir, que esta pequeña subred, conformada por el amplificador operacional ideal, y los resistores R1 y R2, acá tenemos la BX y acá tenemos B sub O, esto de acá es un inversor de tensión. Pero nosotros, ¿qué sabemos del inversor de tensión? Que la tensión a la salida, es decir, la B sub O, es igual a menos la tensión a la entrada del inversor, que es decir, la BX en este caso, por el cociente entre R2 y R1. ¿Bien? Con lo cual, nosotros podríamos encontrar una expresión para la tensión BX en función de VO, simplemente despejando BX de acá. Es decir, el R1 lo pasamos multiplicando, el R2 lo pasamos dividiendo, es decir, BX o menos BX en este caso, va a ser B sub O por R1 sobre R2. Pero, ¿quién sería BX? Si multiplico ambos miembros por menos 1, estaría dando que BX es igual a menos B sub O por R1 sobre R2. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más podríamos hacer nosotros? Observen. Nosotros sabemos que esta corriente, que es la corriente de entrada, llega a este nodo y se va a dividir en dos, porque encuentra dos caminos. Una corriente que viene por acá, que es I sub 1, y la otra corriente que va a circular por acá, que es la I sub 2. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿quién es la corriente de entrada? ¿Quién es la I1 y quién es la I2? Tendríamos que encontrar expresiones para todas esas corrientes. Bueno, eso lo vamos a lograr aplicando la I de Ohm. ¿Bien? Por ejemplo, la corriente de entrada, la corriente de la I input, va a ser, fíjense, esa corriente está circulando por esta rama, cuya resistencia es esta R1. Pero, está yendo de este nodo a este, es decir, parte de BIN y llega a BX. Entonces, sería BIN menos BX. Bien, es decir, que la corriente de entrada es la diferencia de potencial entre BIN y BX, todo eso sobre R1. Bien, ahora, ¿quién es la I1? ¿Quién es la I1? Fíjense, I1 está circulando por la rama cuya resistencia es R2. Entonces, sabemos que dividimos por R2. Bien, pero parte de este nodo BX y llega a este que es B sub O. Entonces, va a ser BX menos B sub O. ¿Bien? ¿Quién es la corriente I2? La corriente I2, para nosotros, yo la voy a escribir acá. Fíjense, circula por esta rama de acá, cuya resistencia es R1. Y fíjense, parte de acá y llega acá. Acá tenemos la tensión BX y acá la tierra virtual, es decir, cero voltios. Es decir, va a ser BX menos cero voltios, que es directamente BX, obviamente, sobre R1. Bien, y llegamos a eso. Ahora, ¿cómo están relacionadas estas tres corrientes? La corriente de entrada, la I sub 1 y la I sub 2. Fíjense, la corriente de entrada llega a este nodo, y de este nodo, ¿quién sale? La I1 y la I2. Entonces, empleando la ley de Kirchhoff de corrientes, nosotros podemos escribir que la corriente de entrada es igual a la suma de I1 más I2. I1 más I sub 2. Bien, perfecto. Bueno, ahora, la corriente de entrada es esto de acá, BIN menos BX sobre R1. O sea, BIN menos BX sobre R1. La corriente I sub 1 es BX menos BO sobre R2. BX menos BO sobre R2. Y la corriente I sub 2 es esto de acá, BX sobre R1. Perfecto. De acá lo que hay que hacer es, de acá lo que hay que hacer es, primero que nada, lo que hay que hacer es encontrar, o reemplazar, mejor dicho, BX por esto que tenemos acá. Bien. es decir que la BX va a quedar toda en función de B sub O. Y luego despejar B sub O. Es decir que tiene mucho trabajo matemático esta parte. Bueno, vamos por partes. Esta fracción de acá la podemos separar en dos. Es decir que vamos a tener, BIN sobre R1, menos BX sobre R1. ¿Igual a quién? Esta fracción de acá la podemos separar en dos también. BX sobre R2 menos BO sobre R2. BX sobre R2 menos B sub O sobre R2. Y esta de acá queda como está. Más BX sobre R1. Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esta fracción de acá que dice menos BX sobre R1, o sea, es decir que está restando, pasa sumando para el otro lado. Bien. Entonces va a quedar esta de acá, BX sobre R1, más BX sobre R2, menos BO sobre R2, más BX sobre R1. ¿Por qué? Porque yo pasé esta fracción de acá, esta fracción de acá, ¿por qué la pasé sumando para allá? Fíjense. Porque nosotros sabemos que BX está en función de BO. Entonces yo lo que voy a hacer más adelante es dejar a BX en función de BO y va a quedar toda esta parte en función de BO. Todo va a tener B sub O. Bien. Y eso yo lo puedo trabajar, sacar el factor común, haré los pasos que tenga que hacer para luego poder despejar B sub O. Bien. Perfecto. Seguimos con esto. BX sobre R1. Igual. Fíjense acá. ¿Qué tengo? BX sobre R1 más BX sobre R1. Es decir, me va a quedar 2BX sobre R1. Bien. Más BX sobre R2. Menos BO sobre R2. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Observen una cosita. Donde dice BX, ahora sí vamos a reemplazar por esto. Por menos BO por R1 sobre R2. Bien. Es decir, tenemos BIN sobre R1 igual. Acá tenemos, dice 2 sobre R1 por BX. Bueno, donde dice BX, vamos a poner menos BO por R1 sobre R2. Bien. De nuevo, acá dice más BX sobre R2, que es lo mismo poner 1 sobre R2 por BX. ¿Pero quién es BX? Menos BO por R1 sobre R2. Menos BO sobre R2. ¿Bien? Tenemos eso. A esto hay que reescribirlo. Es decir, escribirlo mejor, digamos. ¿Bien? Acá esto va a quedar así. Menos 2 BO. Y fíjense, este R1, con este R1, yo lo puedo simplificar. Y me queda tan solo el R2 en el denominador. ¿Bien? Es decir, menos 2 BO sobre R2. ¿Bien? Acá, más por menos, menos. Acá queda el BO. Acá queda R1 sobre ¿quién? R2 por R2 es R2 al cuadrado. ¿Bien? Menos BO sobre R2. ¿Bien? Perfecto. Fíjense que todo tiene B sub O acá. Entonces, yo eso lo podría sacar factor común. ¿Bien? Pero también, ¿qué tiene esto? Tiene R2 y R1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense. Acá tenemos R2. Podemos sacar, por ejemplo, común denominador, R2 al cuadrado. R2 al cuadrado, dividido R2, me queda R2 por menos 2 B sub O, me queda menos 2 R2 por B sub O, menos R2 al cuadrado, dividido R2 al cuadrado, es 1. por esto de acá, queda eso mismo de ahí. ¿Bien? R2 al cuadrado, dividido R2, me queda R2 por menos B sub O, me queda menos B sub O por R2. ¿Bien? Fíjense. ¿Qué más tengo yo acá? Yo lo voy a continuar acá. Acá tenemos menos 2 R2 B O menos B O R2. Esto es lo mismo. Es decir, esto de acá es el doble de esto. ¿Bien? Entonces, yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Esto de acá va a quedar así. Fíjense. Tenemos la línea de fracción, tenemos el R2 al cuadrado y acá dice menos 2 R2 B O menos B O R2 o menos R2 B O. Es la misma cosa. Fíjense. Menos 2 menos 1 son menos 3. Menos 3 B O por R2. ¿Bien? Menos B O por R1. ¿Bien? Ahora, fíjense, de acá se está repitiendo la B sub O. La podemos, ahora sí, sacar factor común. Esto va a quedar así. B sub O por menos 3 R2 menos R1 todo eso sobre R2 al cuadrado. ¿Bien? Ahora, fíjense, yo tengo que despejar B O. Entonces, este R2 al cuadrado que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y todo esto de acá que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. ¿Bien? Es decir, que la B sub O va a quedar ¿cómo? Va a quedar B in por R2 al cuadrado dividido R1 por, dice, menos 3 R2 menos R1. ¿Bien? Quedó de esa forma. Nosotros también, fíjense que tenemos este menos que se está repitiendo, lo podemos extraer. Y esto va a quedar así. Menos B in por R2 al cuadrado sobre R1 por 3R2 más R1. O sea, yo extraigo el menos. ¿Bien? Y esa es la expresión de quién? De la tensión a la salida. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Reemplazar todos los valores de B in, de R1, de R2 para encontrar cuánto vale B sub O. Es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, B sub O va a ser menos, B in vale 100 milivoltios que serían 0,1 voltios. Es decir, menos 0,1 por R2 vale 10 kilo ohm. Es decir, 10 mil ohm. Hay que hacer 10 mil al cuadrado dividido. R1 vale un K, es decir, mil ohm. mil por R2 dijimos que valía 10 mil. 3 por 10 mil son 30 mil más R1 que vale mil sería 31 mil. Hay que hacer toda esa cuenta. Bien, yo tengo acá calculadora y hacemos lo siguiente. Menos 0,1 por 10 mil al cuadrado todo eso dividido mil por 31 mil. Bien, eso da menos 0,3 2 2 5 8 yo lo voy a escribir así con todos esos decimales voltios. ¿Por qué hago eso? Porque ahora lo voy a escribir en milivoltios. ¿Eso qué va a hacer? Para escribir esto en milivoltios bueno, esto ya sabemos que es negativo corremos las comas tres lugares a la derecha 1,2,3 es decir 322,58 que milivoltios. Bien, es decir que ya tenemos el valor de la tensión V subo. Si tenemos el valor de la tensión V subo, fíjense de acá de esta expresión de acá podemos encontrar la Vx. ¿Por qué? Porque si encontramos Vx podemos encontrar la corriente a la entrada y si encontramos la corriente a la entrada podemos encontrar la resistencia de la entrada. Bien, vamos a hacer eso. Ya tenemos la V subo, perfecto. Entonces, ¿quién va a ser la Vx? La Vx era menos V o por R1 sobre R2 es decir, menos V o por R1 sobre R2. Fíjense, R1 es un K R2 es 10 K es decir, 1 sobre 10. Entonces, la Vx va a ser menos la V subo sobre 10. Bien, menos la V subo sobre 10. Entonces, hacemos eso. Menos, acá ya tenía guardada la V subo y lo dividimos por 10. Bien, eso me va a dar 32,25 milivoltios. Bien, esa es la Vx. Perfecto. Ahora, con eso podemos encontrar la I subo no, perdón, la I de entrada, esta de acá, la I in, que era V in menos Vx sobre R1. Bien, la corriente de entrada era la V in menos la Vx sobre R1. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Venimos acá, ponemos V in, que son 100 milivoltios, sería 0,1 voltios, menos, ¿quién? La Vx, que eran los 32,25, que yo ya lo tengo acá en la memoria de la calculadora, que fue la última cuenta que hice, dividido R1, que vale 1,000. Bien, eso da un total de 67 7,74 microamperes. Bien, y para finalizar, lo que es la resistencia de entrada, que es el cociente entre la tensión de entrada y la corriente de entrada, ¿qué va a ser? Los 100 milivoltios, es decir, los 0,1 voltios, dividido el resultado de la corriente de entrada, que ya lo tengo acá en la memoria, porque es el resultado de la última operación que acabo de realizar. Eso da un total de 1,476,19 ohm. 1,476 ohm. 1,476 ohm. Coloqué lo mismo, 1,47 kilo ohm. Bien, es decir, es decir, que nosotros acabamos de determinar ya lo que es la expresión de la tensión a la salida, es decir, esta, y lo que es la resistencia de entrada de la red. Bien, como ven, esto tiene bastante trabajo matemático. Como yo dije al final del video anterior, si no se tienen conceptos de circuito y no se tienen conceptos matemáticos, es imposible resolver este tipo de ejercicio. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red empleando lo que es el software Multisim para corroborar los resultados que acabo de calcular. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. Se observa la presencia del amplificador operacional TL084. Estamos inyectando a la entrada una tensión de 100 milivoltios. Observen que acá estos dos resistores son el resistor R1 del ejercicio. Acá tienen diferentes nombres porque recuerden ustedes que el Multisim no me permite poner dos o más resistores o dos o más elementos con el mismo nombre. Entonces este es R1 y este también es R1 y estos dos de acá, este de acá y este de acá son el R2 del ejercicio. Bien, se observa también la presencia de un amperímetro para medir lo que es la corriente a la entrada de la red y un voltímetro para medir lo que es la tensión a la salida de la red, es decir, la tensión en el resistor de carga RL. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es simular la red para corroborar los resultados obtenidos anteriormente. Bien, procedo a simular la red y obtenemos acá, vemos que obtenemos a la salida una tensión de menos 322.52 milivoltios comparado con los menos 322.58 que había obtenido yo hace un momento, es decir, está perfectamente bien esto. y a la corriente de la entrada obtenemos 67.73 microamperes comparado con los 67.74 microamperes que yo calculé hace un momento, es decir, está bien. Entonces, para lo que es el cálculo de la resistencia de entrada vamos a utilizar lo que es una calculadora obviamente y vamos a realizar el cociente entre la tensión en la entrada y lo que es la corriente en la entrada de la red, es decir, los 100 milivoltios que son 0.1 voltios divididos los 67.73 microamperes bien y observamos que nos está dando aproximadamente 1476 ohm que son los 1476 ohm que obtuve hace rato yo cuando realicé el cálculo. Bien, de esta forma queda corroborado todos los cálculos que yo hice hace un momento y queda por finalizado este video. Bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video que lo hayan comprendido y que les sirva de algo más adelante volveré a subir videos acerca de este tipo y hasta luego.